Hoy en día, bueno, hoy por hoy nos preocupa el COVID, el coronavirus, porque es lo que estamos padeciendo hoy. Pero las infecciones con Zika hace cuatro o seis años atrás estaban en primera plana entre todos los periódicos también, porque sigue siendo un virus que está dando vueltas por el mundo. Y no es solo porque sea un virus, sino hay que tener en cuenta que todo el contexto en el que está, ¿no? O sea, el cambio climático es algo que está sucediendo, eso ya es innegable. El aumento de temperaturas y humedad en sitios que era antes impensado, pues ahora está sucediendo. Y eso es terreno fértil para que los mosquitos se desarrollen. Y con ello, todas las enfermedades que los mosquitos acarrean. Entonces, claro que es algo para lo que preocuparse, porque si bien hace unos años las infecciones de Zika fueron mayoritariamente preocupantes en América, en Latinoamérica, lo que pueda llegar a pasar de aquí unos años con el calentamiento global va a ser algo de preocupación mundial realmente. Y pensando en que justamente este virus de Zika afecta a fetos, al desarrollo del sistema nervioso central de futuros seres humanos, es preocupante, porque claro, puede encadenar una generación de gente que está realmente afectada a nivel neurológico, y severamente afectada a nivel neurológico. Por eso creo que es importante los resultados que ustedes obtuvieron en esta investigación, Diego, ¿no? Sí, 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 esto es en parte, bueno, nosotros como biólogos moleculares y celulares nos interesa todo a nivel pequeñito, ¿no? De cómo funciona toda la maquinaria celular, pero en realidad también, a la luz de lo que está sucediendo ahora con coronavirus, poder adelantarse a lo que quizás el día de mañana sea una preocupación global, pues nos ha gustado de poder entender qué está pasando, porque nos permite actuar con mucho tiempo de antelación. Tampoco quiero sonar alarmista de que esto va a suceder en los próximos años, pero es una posibilidad, es una posibilidad y hay que estar prevenido simplemente estudiando y haciendo lo que hacemos los investigadores, que es investigar y entender las cosas para poder buscar soluciones. Diego, te agradezco muchísimo este contacto. Quiero que en el final, si querés saludar a tú, Elbil, podés hacerlo. No, simplemente quería agradeceros a todos, a todos, me refiero a todos, absolutamente a todos los que me conocen y que me han dado tanto apoyo durante tantos años, desde que salí de Belbil, hasta la gente ahora, todo nuestro grupo de investigación, cual formo parte, mi directora del grupo de investigación, Novia Verdaguer, y todos nuestros colaboradores aquí en Barcelona y en el extranjero, que la verdad que ha sido un gran trabajo de equipo. Y eso es lo bonito de la ciencia, el trabajo en equipo.